¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes y el día de hoy tengo un vídeo bien especial. Vamos a estar mezclando unas guitarras con plugins completamente gratuitos, con plugins gratis. Así que ya sabes, deja tu like, deja tu comentario, activa la campanita y vamos para adelante, porque para adelante es para allá. Ok, vamos a hacer que nuestras guitarras eléctricas, ¿verdad? Que son estas que están aquí, pasen de sonar así, a que suenen así. Ahora vamos a desactivarlo y activarlo. Ahora vamos a colocar la guitarra sola, para que ustedes escuchen el track de la guitarra solito, sin y luego con los procesos. Ahora vamos a activar los procesos. Así estaba sin nada. Ok, entonces vamos a ver quién es el primer personaje. ¡Dale! Ok, entonces en este momento vamos a ver quién es el primer personaje, ¿verdad? Entonces, el primer personaje es este señor que tenemos acá. Amigos, este es una versión player de este plugin, de Plugin Alliance. Es una versión muy sencilla. Este emulador de amplificadores y todo me parece que suena muy bien. Sin embargo, la versión gratis que Plugin Alliance te ofrece es una versión donde lo único que vas a poder tener son los presets. Vamos a escucharla, la guitarra, sin esta versión. ¿Qué dice? Yo quise darle como que carácter, como si estuviera pasando por un amplificador real, ¿verdad? Por un ampleto bien bacano, bien real. Y se siente. Escuchemos la guitarra sola. Ahora vamos a darle play. Excelente. Vamos a quitarlo un poco para... Ahí está. Ahora escuchémoslo. Parece de verdad una grabación propia, ¿verdad? Propia de... Como si estuvieras grabando directamente. ¡Wow, man! Una cosa increíble. Como si estuviera sonando desde un amplificador. Bien, por ejemplo, vamos a probar aquí. Tengo este... Este es el preset que estoy manejando, el Pedal Board Heaven. Pero si quisiéramos, por ejemplo, este Breathe Clean. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ponerle aquí un menos... Bajarle un poquito. Vamos a ver qué tal suena. Vamos a activarlo. Suena muy chévere. Viene con un poquito de delay, mire. Qué chévere. Por ejemplo, busquemos una versión Clean. Por aquí está... Ah, bueno. Esta era una versión Clean de esta emulación de amplificador. Tenemos esta... Vamos a ver. Strat Clean Peaking. Vamos a ver. Aquí el output. Vamos a ver. Debajamos un toque sin. Sin esa versión. Ahora vamos... A darle. Interesante. Pero, como les había dicho anteriormente, yo elegí esta versión. Y vamos a compensar la ganancia. A ver si está bien. Igual. Un poquito más alto. Vamos a darle. Ahí está. Bueno, después de que pasamos por esta tremenda emulación, este plugin gratuito, de la compañía Plugin Alliance, nos vamos con este señor, el Rough Rider 2, de la compañía Audio Damage. Y aquí lo que busco es darle cohesión a la guitarra, al track de la guitarra, que emparece todo. Vamos a estar moviendo el gain reduction acá, la medida de gain reduction, solo como un poquito. Atenuando un poquito, coloqué un ataque más o menos lento, un release más o menos relativamente rápido, bastante rápido. Un ratio, una relación ahí de 5 a 1. Bueno, entonces vamos a escuchar la guitarra sin y luego con... Y ustedes van a ver cómo se mueve un poquito aquí esta perilla. La del gain reduction. ¿Ok? Listo, ahí va. Vamos a activarla. Ahí está. La idea es que nada más como que toque así el compresor. Un poquitico. Vamos a escucharlo así. Y ahora vamos a darle con... Excelente. Se siente más compacto, se siente más parejo. Luego pasamos a este personaje que ya yo les he hablado un montón. Este es el Free Amp. Me encanta porque entonces este es el momento de darle esa saturación, el color como si pasara por cinta. Y recordemos que este pequeño pero poderoso personaje nos da saturación de cinta y tubo al mismo tiempo. Es decir, va a darle más carácter análogo a la guitarra. Listo, entonces la guitarra sin está así. Ahora vamos a activarlo. ¿Cómo coge, verdad? Coge, se siente bien interesante lo que hace. Vamos a darle sin y con... Ahí está. Vamos a activarlo. Wow, tremendo. Me gusta mucho cómo suena. Esto ya es cuestión de gusto. Recuerden que el Free Amp, la idea es que pisemos el LED amarillito, ¿verdad? Que pise el LED amarillito. Pero que no llegue al rojo. Si llega al rojo, toca echar un poco para atrás. Pero bueno, a mí me gusta mucho. De verdad, este Free Amp me gusta bastante. Luego pasamos a este señor. Que este señor es de la compañía Audio Thing. Y este se llama Blindfold EQ. Y es como un plugin. Es un ecualizador que es ciego, ¿verdad? Porque es que aquí no te va mostrando la frecuencia que tú vas haciendo. Que tú vas buscando. Por lo general, todos los EQ te dicen. Bueno, estás 20, 40, 50 Hz, 100, 200, lo que sea. Te va mostrando la frecuencia por la que tú vas. Este no te lo muestra. Este te deja más que todo a que te enfoques en tu oído. En tu oído. Yo coloqué un preset acá que se llama Lead. Pero lo twekeé bastantísimo. Lo twekeé bastante. Lo moví bastante. Entonces, por ejemplo, vamos a explicarles ahora sin este personaje y luego con este personaje. Vamos a escucharlo. Para que ustedes vean. Perfecto. Vamos a activarlo. Aquí ya lo había bajado un poquito. Ahí le subo. Lo quito. Quita como ese Low, Mid, Muddy de la guitarra y la deja como más clara, ¿verdad? Porque recordemos que hay otros elementos que también le están aportando, pero no hay que quitarle tanto. Entonces hay que controlarlo. Vale, vamos a darle otra vez. Ok, vamos a activarlo. Me gusta. Me siente más parejito todo. Ahora vamos a ver lo que yo hice. Por ejemplo, encontré esta frecuencia aquí que sí. La atenúo toda. Escúchenlo como suena. Esa es como esa zona Muddy de la guitarra. Por eso le bajé solo un poquito para no quitarle mucho porque es que la idea es controlarlo. Si se dan cuenta que no te dice la cantidad voluminada, por eso es blind. Es como ciego para que te enfoques en lo que realmente estás escuchando y lo que está sucediendo. Me parece muy chévere este ecualizador de la compañía Audio Think. Además, tiene esta pelilla de análogo que cuando la activas te da una característica saturación, armónicos, te agrega algo bien interesante a tu señal. También cuando presionas esto tienes un soft clip, un clipping pero bien soft, bien interesante, chévere para controlar más aún los picos de tu señal y darle como más cohesión en general a toda la interpretación. Luego, por ejemplo, esta frecuencia, miren esta frecuencia, vamos a darle. Ahí se escucha como un pito muy barro, no me gustó. Entonces la atenúo un poco también. Recuerden que la idea es que controlar. Ahí está. Luego esta, por ejemplo, escuchemos. Esta me parecía que era chévere darle porque aquí esta es como la zona de la fuerza de la guitarra. Miren que está alta, suena todo alto y no suena mal. ¿Verdad? Entonces yo lo que hice fue que le subí un poquitico para darle un poquitico. Perfecto. Cuando colocamos la Q, que es el ancho de banda más a la derecha, es un ancho de banda más narrow y cuando lo colocamos a la izquierda es más amplio, más musical. Luego tiene una frecuencia alta y esta me gustó muchísimo porque miren, el darle le di aire a la guitarra. ¿Escuchan? Si le hago, si le subo acá, escucha. Ahí está como la zona harsh. Entonces aquí le estoy dando aire a la guitarra. ¿Verdad? Luego sin este ecualizador vamos a escuchar lo que hace. Vamos a quitarlo. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a activar el ecualizador y vamos a ver lo que hace. Genial. Parece genial. Luego pasamos a este señor. Entonces aquí quise darle un poquito de boost a los 100 Hz, pero un poquito y atenuarlo más o menos aquí igual, pero un poquito. ¿Verdad? Luego encontré esta frecuencia. Vamos a escucharla para que ustedes vean. Activamos. También como encajonada, mori. Entonces atenuamos un poquito otra frecuencia. ¿Verdad? Aquí ya fueron como detalles, como que yo me puse a mirar. Bueno, podemos mejorar un poco. Y aquí a partir de los 8 kHz le di un high shelf. ¿Verdad? Entonces vamos a escuchar sin este Sound EQ y luego con el Sound EQ. Vamos a activarlo. Vamos a quitarlo. Vamos a activarlo. Lo quitamos. Se siente que limpia esa parte de box, de caja que tiene. ¿Escuché? Excelente. Y luego me encontré con este personaje Muscle de la compañía Mia Laboratories. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Este personaje le di solo 5% y vamos a escuchar la guitarra sin y luego con. Ahora vamos a darle, activarlo. Lo activamos. Wow. Algo sucede. Lo quitamos. Se siente como más, se siente diferente. ¿Qué pasó? Vamos a activarlo. Genial. Y ya para terminar, lo que le hice fue que le di una reverb. Una reverb bien corta y aquí lo único que hice fue colocar en los presets. Me fui a Short y coloqué Short. Una reverb short. Entonces vamos a escucharla con la reverb. Vamos a ver qué hace. Vamos a activarla. Super. Este es una reverb de Tall Reverb y esta es la Tall Reverb 4. La compañía es TAL. Es gratis. Todos estos plugins son gratis. Más, si yo quisiera, de pronto no usaría el Muscle o de pronto no usaría el Sony Cube. Pero yo fui agregando hasta que encontré el sonido porque no importa lo que tú hagas, lo que importa es al final. Ahora, estos fueron los movimientos que yo hice. Yo lo que quería era aprovechar el tiempo para mostrarles más herramientas gratis para que ustedes puedan ir inmediatamente y descargarlas porque son geniales. Entonces ahora vamos a escuchar la guitarra en contexto sin nada, ¿verdad? Sin ningún proceso. Y luego con todos los procesos. Ahí está. Vamos a tapar un poquito la voz líder que también está sonando todo con plugins gratis, ¿verdad? Entonces estamos, hermano, chévere, 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 chévere. Ahí va. Si suena la guitarra. Vamos a activarlo. Ahora sí los procesos. Vamos a activarlo. Wow, tremendo. Genial, genial lo que sucede aquí. Qué chévere. Vamos a escuchar. Perfecto. Vamos a activarlo. Vamos a activarlo. Qué cosa tan maravillosa. Podemos bajarle un trichito para compensar un poco mejor la ganancia. Para no dejarnos engañar por el aumento en volumen y podemos escuchar mejor. ¿Verdad? Vamos a escuchar. Genial, genial. Genial, genial. Aquí está. Vamos a activar la guitarra. Ahora la voz que también está con plugins gratis. Me encontraste. Diste vida a un pecado. ¿Qué tal? Tú caminaste entre las... En fin, mis queridos hermanos, aquí en la descripción del video, dejarles los links para que ustedes puedan visitar las compañías y puedan descargar inmediatamente estos personajes. Se los recuerdo, son gratis, completamente gratis. Así que no te demores y hazlo lo más rápido posible. Y si te gustó este video, implementalos en tus mezclas y me dejas saber cómo te va. Y cualquier inquietud me puedes preguntar. Ya sabes, deja tu comentario, deja tu like y activa la campanita para que seas uno de los primeros en enterarte cuando yo saque un nuevo video. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.